Siempre anda bien activado Hay recuerdos en mi mente, unos con dolor, otros con alegría Carnal, sigo tu camino, al igual que mis sobrinos, el palanca es aquí rifa Vámonos al tema de la fiesta, tengo ganas que amanezca destapando unas cervezas De repente lo requiere el trabajo, puñado acá lo veo en San Ignacio Los ejemplares ya vienen llegando, por San Juan lo reportaron Los ejemplares y el rancho Se ocupa mucha inteligencia, también experiencia para ser fuerte la empresa Pa' esto tengo buen equipo, están bravos pa'l gatillo, mi plebada está que tienta Se viene en Semana Santa, se alborota la plebada con los raíces y la banda Se pone buena la ruta, pa' paisajes y mujeres, Chihuahua es una hermosora Vámonos al tema de la fiesta, tengo ganas que amanezca destapando unas cervezas De repente lo requiere el trabajo, puñado acá lo veo en San Ignacio Los ejemplares ya vienen llegando, por San Juan lo reportaron